Hola, muy buenas a todos chicos. Bienvenidos a Supercars of Mike. Y hoy estamos aquí Héctor y yo. ¿Qué tal, tío? Buenas, ¿qué tal? Estamos aquí para celebrar el primer año en YouTube. Y wow, menuda altura, ¿eh, Héctor? Que cumpla muchos más, como se dice, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que sí. Y bueno, el motivo de este vídeo era, pues bueno, para, por supuesto, agradecer a todos vosotros el apoyo que hemos recibido todo este tiempo, para todo lo que ha crecido el canal, que ha crecido muchísimo, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, para daros también algunas noticias. Y en primer lugar, quería hablaros de, bueno, por qué empezamos esta aventura, ¿no? Por qué empezamos todo esto de YouTube, por qué empecé con todo esto, ¿no? Y luego, pues, le dimos caña, ¿no? Claro. El motivo, pues, es sencillo. Yo veía muchos canales del motor, normalmente en extranjero, en inglés. Y en España, pues, echaba de menos alguna cosita, ¿no? Algún contenido fuerte, potente. Y bueno, pues más o menos empezó todo por ahí. Un día estaba en el salón de casa y dije, tío, ¿y por qué no te lanzas a la calle con una cámara? Claro, eso que estás todo el día pensando, ah, mira, te voy a hacer YouTube. Así de repente, ¿no? Más o menos, más o menos, pues, sí, la verdad. Y cogí una cámara, la verdad que bastante mala. Los primeros vídeos que tenemos, son una risa, pues, son, pues, bueno, marillos. La gente, luego un momento, un punto de impresión que tuve, que la gente me decía, tío, pareces Carlos Sainz, comenzando. ¿Carlos Sainz? Sí, sí, Carlos Sainz, Luis Moya, no sé, era como, pues, que gritaba mucho, estaba muy emocionado también. Estaba a arrancarlo, por Dios, estaba a arrancarlo, eso. Mítico. Bueno, fue una cosa así, ¿no? Y bueno, empecé, me eché a la calle y llegué a grabar coches y tal. Y bueno, la verdad que los primeros vídeos no eran muy malillos, pero bueno, poco a poco hemos ido creciendo, ¿verdad, tío? Claro. Y fijaos el contenido, ¿no? Que estamos trayendo ahora, que es una verdadera pasada, tío. Que tenemos cámaras por todos lados, que tenemos dron, tenemos un montón de cosas, ¿eh? Y bueno, por supuesto, voy a agradecer a Héctor, que es gran parte de mi apoyo, tanto logístico como, bueno, en toda esta aventura, ¿eh? Porque, bueno, enhorabuena. Bueno, en fin, me ayuda muchísimo, chicos. Y bueno, aparte, creo que somos dos apasionados del mundo del motor. Nos encanta y sobre todo, ¿no? La vocación de hacer esto, ¿no? La dedicación de hacer esto es también por algo que tenemos dentro, ¿no? Que queremos sacarlo, que queremos poder expresarlo, ¿no? De alguna manera. Vamos a transmitirlo de la manera más sentimental posible. Ahí está, ahí está. Lo vimos muy adentro. Y también era uno de los motivos, ¿no? Por el cual empezamos toda esta aventura. Bueno, voy también a comentar una cosita muy importante, chicos. Héctor tiene un blog que, bueno, la verdad que el tío, el cabronazo, escribe muy bien, ¿eh? Que critica muy bien y tal, le damos mucha caña a algunos temas, ¿no? Sí. Y tiene un blog súper interesante que os lo dejo aquí en la descripción y aquí en el link para, pues bueno, para que podáis ver, pues su contenido que os vais a reír, ¿no? La verdad que escribe muy bien, ¿no? Deja un toque mor negro. Sí, sí, no, pero la verdad que me encanta, ¿no? Y bueno, otro paso importantísimo. Noticias. Las vamos a decir ahora al final del vídeo porque creo que son muy importantes y quiero que las veáis, de verdad. Estamos teniendo un punto de impresión en el canal que empezamos a tener un contenido tremendo y vamos a tener unas aventuras... Bueno, ahora al final os lo comento, ¿no? Las noticias. Más cositas, vamos a ver. Mucha gente me pregunta, Mike, tu coche, ¿cuál es? ¿Te mueves con el GTR todos los días? Eh, sí. No. Bueno, el coche en el que normalmente me muevo, pues es este, que es un Audi A6, el cual pues es muy cómodo, pues muy largo. Os voy a enseñar por aquí unas imágenes, ¿no? Para que veáis un poco... ¿Haremos una review o...? No, tengo intención de subir una review, chicos. Es un Audi A6 que es del 2013, como podéis ver. Y, bueno, la verdad que está muy bien, pues tenemos una llanta deportiva, tenemos un kit estético muy bonito. Le puse además, pues el toque más próximo a lo que es un S, aunque lleva algunas mejoras, pero no es el SS de 400 caballos. Lleva 100 menos, ¿no? Pero aún así es un 3000 con TDI que tira y va muy bien. Y sobre todo, pues bueno, lo que estáis viendo, ¿no? Es una cabina muy amplia, es un coche que viene pues con cuero, con inserción sin carbono que está muy chulo. Lo doy yo siempre en mi toque. Y ese color que estáis viendo, pues es un vinilado también que la verdad que me encanta, tío. Es un blanco perlado y tal. Es un efecto así muy bonito. Y, bueno, chicos, no os voy a traer la review, nada más que os lo enseño un poquito hoy por encima. Vamos a ver, quería también, por supuesto, agradeceros a todos vosotros. Ahora, últimamente, meto un falconcito de las redes sociales para que, bueno, intentéis seguirme si queréis. Espero que sí. En Facebook, en Twitter e en Instagram. Os dejo siempre los links abajo en la descripción de los vídeos si lo veis en PC. Pero si lo veis en móvil tenéis que girar en la pestañita que tenemos arriba hasta más información. Y ahí tenéis las redes sociales para que cliquéis. Oye, ahí se quiere. Sí, sí, claro. O sea, que tienen dos sistemas. Sí, efectivamente. En PC tenéis el sistema que le das a la pestañita donde te pone la descripción del vídeo. Y en lo que es móvil, que la gente mucho lo ve últimamente por ahí, tienes que darle, deslizar la barra de arriba, donde pone vídeo, lista de reproducción y tal, hasta más información. Y ahí puedes clicar y nos metemos ahí en todas las redes, ¿no? Es que yo estoy en la era prehistórica, básicamente, de todo esto. Menos mal que escribo en el blog porque sé escribir en ordenador, pero si no, toda cosa. Pues de todas maneras, chicos, entrar. Subimos muchas fotos a Instagram muy potentes. Ahora estoy subiendo las cosas de Aston Martin, de una factoría que hemos visitado hace poco. Una pasada. Y más cosas, chicos. Vamos a hacer también mucho hincapié, pues sobre todo en el apoyo que recibimos en los vídeos. Sabéis que contesto a todo. Me gusta contestar a todo, ¿verdad, Héctor? Lo comentamos siempre. La mayoría de youtubers no contestan o contestan, pues, cuatro o cinco preguntas. A mí me gusta contestarlo todo, chicos. Es que es un maquinado. Es que sí, he pesado. Pero no, en serio, de verdad, me gusta conoceros. Me gusta, como ya habéis visto el vídeo de, bueno, de los youtubers, de los youtubers, no, perdón, de la que da con los suscriptores. Me gusta mucho conocer a la gente, ¿no? Creo que soy muy importante. Creo que es lo más importante de un canal, ¿no? Mantener a la gente y poder estar en contacto con ellos, tío. Si no, es que no hay feedback. Pues si no es. Hay feedback. Es interesante conocer la parte de... Pero claro, tío, yo me... Claro, la opinión de ellos. Yo flipo, tío, yo flipo con los youtubers que no contestan, que pasan en plan, bueno, pues pongan los comentarios, o sea, la, ínchete y que escriba la gente, pues, bueno, darle caña ahí, ¿eh? Que yo contesto a todo. Bueno, más cositas, chicos. Noticias. Hoy hemos flipado porque hemos tenido una notición tremendo. Cosas que ya sabíamos, para empezar. Claro, para este mes de julio y en adelante, vamos a tener una caravana de AMGs potentísima. Caravana. Caravana, sí. ¿Será el camión también AMG o...? No sé, eso la verdad que no será. Pero bueno, vienen muchos AMGs que, guau, imaginaos, ¿no? Pues no sé exactamente los que vienen, pero vamos a flipar, seguro. Pues yo he flipado, he probado algunos y guau. Ya había dicho. Es una pasada. Más cositas. Bueno, vamos a traer el Run Rover Velar, que sale ahora. El Qashqai para después de verano. Vamos a traer Abarth, que también lo estábamos comentando hoy. Y tenemos una sorpresión por ahí, chicos. Que, guau, mirad, mirad la cara de Héctor, ¿eh? Yo estoy sorprendido, pero vamos a comentarlo más. Tenemos para probar dentro de poquito un Alfa Romeo Quadrifolio. ¡Tatán! El Julia Quadrifolio Verde 510 caballos. Dios, qué ganas tenemos, tío. Pues sí, chicos, el Guarifolio Verde 510 caballos V6 Biturbo. Buah, menuda máquina, ¿eh, tío? Sí. Palabras. Maquinón, tío. Bueno, otra gran máquina que tenemos es el M2. El M2. Que no sé si lo habréis visto ya cuando habremos hecho este vídeo o lo veréis más adelante. Pero, guau, canela. También. Canela. Hemos flipado, nos ha encantado. Es una pasada el M2, tío. Es demasiado, es demasiado. Héctor es fanático de los M y sobre todo de S. De BMW y M2, ya qué más me puedes pedir, o sea. Guau, pues sí. Y además, chicos, notición. Probablemente vamos a traer Ferrari también. ¿Cómo lo cuento? Ferrari, chicos. V12. Motor delantero. 6 litros y medio. Más de 600 caballos de potencial. Lo vamos a traer muy pronto también, ¿eh? Yo estoy ya, que no. Estoy en las nubes. Guau, chavales. De verdad, estoy encantadísimo. Estoy flipando con todo esto, de verdad. No tengo palabras para describir toda la... Pues todo esto que estamos viendo y lo que os vamos a traer, que va a ser espectacular. Y tengo otra notición que no se lo he contado todavía a Héctor, que se lo he dejado para ahora. Vamos a ver. Y es que, para dentro de poco también, vamos a traer un Gallardo. Lamborghini Gallardo, chicos. Me matas, hoy me matas. V10, sonido brutal. Vamos a probarlo, le damos a Garcera, como todo. Y, bueno, pues tenía ganas de contártelo ahora, tío. Es una sorpresa que le he contado a Héctor en la misma. A mí que eres tío. Bueno, chicos, todo eso y muchísimo más, por supuesto. Vamos a traer todas las novedades del mundo del motor. Vamos a hacer unas aventuras tremendas. Tengo algunos vídeos por ahí ya maquinados. Vamos a ir a Nürburgring, ¿verdad? El año que viene vamos a ir a Ginebra y lo tenemos ya pensado. Nürburgring no lo sé. El año que viene, vamos, voy a intentar dar el salto. Porque, chicos, también es muy importante. Yo no me dedico 100% a esto. Me dedico a trabajar, como buena parte de la gente, los que pueden. Desgraciadamente en el país que no estamos muy voyantes de trabajo. Pero, bueno, yo me dedico todo el día a trabajar. Todo mi tiempo libre se lo dedico a YouTube. Y me encantaría, ya que el año que viene, dar un salto y poder, por ejemplo, tengo muchas ganas de que vayamos a Ginebra a ver todo el salón. Por supuesto, empezar con aventuras ya de fuera. Recorrernos y traeros aventuras, chicos. Me encanta este tipo de canal. Me encantaría traeros aventuras, pruebas de coches, todo en general. Y también, tú te apuntas, ¿no? Hombre, hombre. Lo que sea. Bueno, y también, chicos, eso, pues todo esto, todas estas aventuras. Dejadme también vuestros comentarios, súper importante. Me encanta que me digáis, pues, oye, Mike, tráeme esto, me encantaría lo otro. Vas a traer este coche, vas a traer otro modelo. Todo esto que, guau, que yo estoy en una nuve, chicos, de verdad. Ya se moto, ¿eh? Empezamos el año pasado, pues, subiendo algunos vídeos un poco, pues, cutres, por así decirlo. Vamos a reconocerlo. A ver, es el principio. El principio tiene que ser siempre así. No pretenda ya empezar, tipo, yo qué sé. Ya, bueno, efectivamente, chicos. Otra de las cosas muy importantes que siempre decimos es que nosotros ni somos famosos, ni tenemos un equipo de producción detrás, ni nada, de nada, de nada, de nada. Nosotros hemos empezado desde cero con una cámara en la calle. Hemos ido a invertir un poco de dinero para comprar cámaras y todo este rollo. Sí. Pero lo hacemos todos nosotros, o sea, todo. Sí, no hay dobles, nada. No hay cosas de postproducción, perdón. No hay... Todo, todo. Muchas horas invertidas, mucho curro, mucho disfrute también. Pero, bueno, hay que echarle horas. El ser youtuber no es una cosa que dices, bueno, pues, cojo hoy un vídeo, me pongo, hago una review así rápida, voto pronto. Para nada, nos curramos un montón la review, nos curramos todo. Echamos muchas horas, pero, oye, es lo que nos gusta. Merece la pena. Nos encanta traerlo también a vosotros y que oye que me digáis, hostia, May, nos ha gustado, tal, de puta madre, nos encanta ver los vídeos y todo eso. Buah, me llena, me llena, pues, de muchísima satisfacción y sobre todo me da muchas ganas, ¿no? Para seguir. Claro, lo he portado mucho y... Y alimenta ese sentimiento, ¿no? A ver, seguir querer haciendo. Yo algún día incluso dejaré de hablar, o sea, que se me traba la lengua bastantes veces. Yo incluso puede que llegue a hablar correctamente sin eso, porque es que me fastidia que en muchos vídeos... Ya, ya, claro, claro. Pero bueno, igualmente yo estoy en los inicios, ¿vale? Así que poco a poco. Poco a poco ya sabéis que todo esto, pues, es de la calle. Somos gente normal que nos flipa el mundo del motor y también os animo, de verdad, os animo al revés, que mucha gente que intenta que no haya competencia, a lo mejor gente que les escribe, tal, que pasan a tu cara, que se la suda todo lo que le puedas aportar, a lo mejor un contenido, oye, que escribes a alguien hoy y tal, me encantaría, pues, yo que sé, conocernos, tal. Mira, la gente pasa, pasa de todo el mundo, no quiere competencia en su sector. Yo al revés, chicos, os animo a que os lancéis, a que haya más contenido del motor en España, sobre todo buen contenido, que si lo hagáis del trabajo, que lo curréis, que le echéis ganas y que luchéis por vuestros sueños como hacemos nosotros, que nos encantaría, pues, poder dedicarnos 100% a esto y, guau, pues, todo eso, ¿no? Todo eso. Quiero que, de verdad, que os sintáis en vuestra casa, que estamos aquí siempre en familia y que, por supuesto, oye, que se vaya corriendo la voz, que podamos poder dedicarle más tiempo a esto y, bueno, pues, esta sonrisa que nos produce el mundo del motor, ¿verdad? Eso, que nadie nos lo puede quitar, ¿eh? Y, en fin, pues, chicos, esto era todo lo que os queríamos traer hoy, toda la chapa que os hemos soltado, pero creo que era interesante, tenemos unas novedades tremendas, vamos a darle un golpe tremendo al canal, ya habéis visto cómo hemos mejorado en todo, escuchamos todos los consejos y todo lo que nos aportéis, ¿verdad? Creo que es muy importante y, pues, nada, estamos aquí para vosotros, ¿verdad? Estamos aquí para traer buen contenido y, nada, pues... Para lo que sea, es diferente a los coches. Efectivamente. Bueno, pues, chicos, gracias a todos, espero que os haya gustado la info de hoy, nos vemos en la próxima, dadle a like, por supuesto, si os ha gustado, dejadme vuestros comentarios y, bueno, pues, nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!